¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la última emisión del noveno mes del año. Como dice el refranero meteorológico, en septiembre, a fin de mes, el calor vuelve otra vez. Manténgase junto a nosotros los próximos 12 minutos. Aquí les ofrecemos información meteorológica especializada para poner el tiempo a su favor. ¡Muy buenas tardes! Los acumulados de lluvia, por su parte, aumentaron ligeramente con respecto al primer decenio del mes. No obstante, el promedio continúa por debajo de la norma histórica con un 55%. A pesar de que hubo precipitaciones en todos los días del periodo analizado, los registros fueron poco significativos. Como se puede apreciar en la imagen, con excepción del municipio de Rodas, los restantes se quedaron por debajo de sus valores históricos. Hacia la zona montañosa y el norte de la provincia estuvieron concentradas las mayores precipitaciones, mientras que en Cienfuegos y la zona sur de Cumanayagua, estas fueron más deficitarias, lo que generó la disminución en la humedad en los suelos. Momento para conocer cómo las variables del tiempo están influyendo en nuestros cultivos. Para ello, le doy la bienvenida al licenciado Álvaro Pérez Enra. Buenas tardes, Leo. Un placer compartir contigo este espacio. Por supuesto, el público Cienfueguero ha agradecido por su complicidad. Hoy les propongo indagar acerca de cómo se están comportando los cultivos varios en el territorio, que están mostrando buen crecimiento, pero también alta incidencia de plagas. Esto lo vamos a conocer de inmediato en la sección escenario. El monitoreo agrometeorológico realizado en la provincia muestra que las capas más superiores del suelo se han mantenido con abundante humedad. Además, las temperaturas se han mantenido muy elevadas, así como la humedad relativa del aire, lo que influye en la formación de plagas, enfermedades y malezas en todos los cultivos. En el caso del frijol, los productores se encuentran en la etapa de preparación de tierra y siembra de este cultivo. En el grupo de las leguminosas comestibles, esta es una de las más importantes, por ser complemento nutricional indispensable en la dieta alimenticia. El maíz, por su parte, se beneficia con las condiciones meteorológicas existentes, no obstante, se mantienen algunos daños por la palomilla. En las plantaciones de yuca y boniato, se aprecia buen crecimiento, sin embargo, en este último, se mantiene la alta incidencia del tetuán. Las temperaturas medias, tanto diurnas como nocturnas, han sido favorables para el óptimo crecimiento vegetativo de cultivos como la malanga y el plátano. En el caso de la calabaza, las temperaturas han estado en rangos desfavorables para su óptimo desarrollo, así como la humedad, que incide de forma negativa en su fecundación y propicia la aparición de plagas y enfermedades. Esta planta es muy exigente en luminosidad, por lo que una mayor insolación repercutirá directamente en el aumento de la cosecha. Y ahora deseamos saludar a quienes no se pierden ninguna de nuestras emisiones. El afecto en esta ocasión es para Mariela Díaz Sicilia y Marilín Fontes Leandro, ambas colaboradoras de nuestro espacio y miembros del grupo de meteorología aplicada del Centro de Pronósticos de Cienfuegos. También saludamos a Ariadna Hernández Loiz, amiga de Aguada de Pasajeros, que además se desempeña como locutora en la emisora de ese municipio. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Aprovechamos la ocasión para recordarles que también estamos en Facebook y YouTube, en ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro programa. Pero si quiere conocer mucha más información relacionada con ciencia, tecnología y medio ambiente de la que brindamos en nuestros espacios, pueden acudir a las páginas web del Telecentro Perla Visión y del Centro Meteorológico Provincial. El comportamiento de las temperaturas continuó deteriorando las condiciones para el confort térmico de las aves de corral y, en todos los días, estuvieron bajo estrés moderado en el horario diurno. Ello pudiera estar afectando algunos indicadores de producción como la cantidad de huevos por gallina y el peso de los mismos. En las noches, las condiciones mejoraron y se mantuvieron sin estrés. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, el escenario sufrirá poca variación, por lo que se recomienda mantener una adecuada ventilación de las naves, así como el seguimiento al comportamiento de los animales en aras de incentivar un mejor rendimiento en la producción de huevos. Por otro lado, la reforestación en nuestro día a día es una acción esencial para la supervivencia del hombre y otros seres vivos, y es que teniendo en cuenta la gran cantidad de incendios, talas indiscriminadas de árboles y demás accidentes fortuitos u ocasionados, la masa verde de nuestro planeta está disminuyendo significativamente. En tal sentido, Cienfuegos trabaja por incrementar la masa forestal en aras de llegar al umbral esperado. Para ello, se priorizan las áreas a reforestar cada año a partir de plantaciones o regeneración natural. Las condiciones ambientales existentes continúan contribuyendo al logro y la supervivencia de las pequeñas plántulas. Atentos los agricultores y pescadores y enfuegueros. Regresa el licenciado Álvaro Pérez Enra con sus acostumbradas recomendaciones para ustedes. En efecto, Leandro. Se avecina un periodo de labores agrotécnicas en todos los cultivos, precisamente en aras de tener un buen rendimiento a la hora de la cosecha, mientras que la luna está influyendo todavía negativamente en la actividad de los pescadores, por lo que deben esperar todavía unos cuantos días. Bueno, entonces, detalles del cultivo y la pesca. Los mantenemos en la fase de cuarto menguante, momento en el que la savia se mueve hacia abajo, por lo que resulta beneficioso podar aquellas ramas y vejugos que crecen más lentamente, así como sembrar cualquier variedad de verduras que crecen bajo tierra. El próximo 6 de octubre comienza la fase de luna nueva, momento en el que les recomendamos que siembre raíces comestibles, como por ejemplo el perejil, la zanahoria, la remolacha y el rábano. Estas plantas se entienden como órganos ramificados y vegetativos que crecen bajo la tierra y cumplen la función de absorber el agua y los nutrientes presentes en el suelo para luego transportarlos al resto de la planta. A menudo las personas suelen confundirlas con los tubérculos, sin embargo, existe una marcada diferencia entre ambos, debido a que estos últimos son tallos globosos subterráneos. A los hombres de mar les recomendamos como únicos periodos favorables para la pesca el amanecer y el anochecer, toda vez que aún la luna no es favorable para esta actividad. De manera general se mantendrá la mar rizada en los próximos 7 días en la bahía, así como el poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. La influencia de la luna para la pesca será desfavorable la mayor parte del plazo y luego irá mejorando paulatinamente a medida que se acerca la luna nueva, donde vuelve a ser beneficiosa para la captura de los peces. La meteorología se rige por las palabras evocadoras como chubascos, lloviznas o vientos fuertes. Sin embargo, acabamos despreciándola llamando lluvia a cualquier tipo de precipitación y nos limitamos a utilizar expresiones en la calle como hay tremendo aire e incluso observamos las nubes solo para hacer una foto y subirla a las redes. Los que comúnmente presentan el tiempo en televisión u otros medios de difusión masiva deben tener conocimiento de una guía de conceptos básicos, mientras que los que no son especialistas de la materia pueden hacer suyas frases como DIN y algunos trucos que ofrecen los expertos para dar a entender que controlan el tema y así no caer en errores de concepto. Si nos permiten, aquí les mostramos algunos consejos. Sepa usted que el tiempo no cambia, evoluciona, las nubes no vienen o se van, sino que avanzan, las temperaturas suben y bajan, pero se escucha mejor si se utilizan los términos de ascienden y descienden. Cuando hables del futuro, sustituye el habrá por se espera y así dejas más claro que es una predicción. Para formular la predicción de manera adecuada, cada país puede establecer su propio manual donde se determina desde los términos a utilizar en cada variable meteorológica hasta la frecuencia en que serán emitidos los pronósticos. En muchas ocasiones, por querer utilizar sinónimos para no repetir palabras, cometemos algunas pifias y es ahí donde se pierde credibilidad. Recuerda siempre que clima no es lo mismo que tiempo. Necesaria recomendación la que acabamos de escuchar. Clima no es lo mismo que tiempo, pero ahora conoceremos el pronóstico extendido del tiempo con el licenciado Álvaro Pérez Enroyo. Así mismo es, Leo. Comienza el mes de octubre, un mes de transición entre el periodo lluvioso y el poco lluvioso y por tanto podemos tener fenómenos tanto como ciclones tropicales así como frentes fríos en los mares al norte de nuestro país. Tal es así que observen que el fin de semana vamos a tener un aumento de la nubosidad y por consiguiente una disminución no muy marcada de las temperaturas máximas. La próxima semana tendremos tiempo similar. Observen abundante nubosidad en las tardes, también en el periodo de las mañanas y las temperaturas se mantendrán bastante aceptables con un rango entre 28 y 30 grados Celsius, siendo menos cálida que en días anteriores, mientras que los vientos predominarán entre el este y el nordeste en las mañanas y de una componente más del sudeste en el periodo de las tardes. Información meteorológica especializada que solo conoce aquí, donde ponemos el tiempo a su favor. Gracias Álvaro por acompañarnos y a ustedes también. Les esperamos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!